Hola, ¿cómo estás? Hoy te traje un chicharrón prensado. Es medio kilo de chicharrón prensado con un arrocito para acompañar. Tú acompáñalo con lo que más te guste. Bueno, vamos a poner el medio kilo de chicharrón prensado ya partido en una cantidad suficiente que lo cubra de agüita para que hierva. En otra ollita pequeña puse lo que son 3 jitomates nada más y 5 chiles guajillos que si ven, primero los pasé por el comal un poquito. Acuérdense que es poquito para que no se quemen y no se amarguen. Entonces ya así como que pasaditos en el comal lo echamos al agua hirviendo para que estos se ablanden. Y pues mientras le vamos a apagar y vamos a dejar ahí hasta que esto hierva y el agua disminuya, ¿ok? Y pues que los chilitos ya estén, este, digamos blanditos unos 3 minutos. Realmente es muy rápido. Y pues los jitomates estén bien cocidos. Se me antojaron unas gorditas de requesón. ¿Cómo ven? Vamos a intentar hacerlas y pues ya, a ver qué sale. Tenía requesón y tenía masa, entonces pues dije, bueno, vamos a echarle. Entonces pues primero puse el requesón, este, o más bien aplasté el requesón así en la misma bolsita que venía y ya lo junté con la masa. Y pues me puse a amasar. Le eché ganitas a la amasada hasta que se me hizo un conejote. Ya tenía bastante tiempo, la verdad que no hacía ni tortillas ni nada, pero ahí está. Se intentaron y se lograron. Ahorita vas a ver el resultado. Y pues tú no tienes que hacer estas gorditas, pero la verdad es que a mí se me antojaron. Puedes hacer unas tortillitas nada más o pues nada, simplemente con tortillas calientitas te va a saber delicioso. Ya le vas agregando un poquito de agua a la masa, esto pues, si lo sabes hacer, pues ya sabes que más o menos le vas poniendo de a poquita y ya vas viendo o sintiendo tu masa que no se te pegue, pero tampoco que esté así como muy aguada, ¿sale? Para que se puedan hacer las tortillas o las gorditas. Y listo, ya ven, esta masita ya no se pega, ya no está aguada, no está seca, ya está creo yo en su punto. Y vamos a ver el chicharrón prensado, vamos a dejarlo otro poquito porque tiene todavía un poco de agua, pero pues ya no mucho tiempo. Vamos a ver nuestros chiles y nuestros jitomates que ya les apagamos hace rato, no me están reposando. Y luego de unos minutos regresamos a ver el chicharrón, si ven, ya, ya quedó. Puedes dejarlo otro poquito hasta que se esté empezando a dorar. Y pues vamos a agregarle lo que son los condimentos de cebolla, pimienta negra molida o pimienta negra entera, ajo, comino y salecita. Sal, obviamente al gusto, trata de no ponerle tanta, pero pues es al gusto. Recuerda que el chicharrón prensado ya es saladito y tener un agua lista, pues por si se necesita. Vamos a poner todo en la licuadora, todos los condimentos con los chiles y los jitomates y pues la salecita al gusto. Recuerda, mi recomendación es que no sea tanta porque ya el chicharrón es salado, pero pues es muy tu gusto. Y pues le vamos a echar agüita de los chiles donde se cocieron, ya reposaron, así que pues ya está frío, no pasa nada. Y vamos a licuar. Vamos a licuar aproximadamente por 3 minutos hasta que quede esto perfectamente molido, porque pues la verdad es que no vamos a colar, a menos que tú quieras hacerlo, lo puedes hacer. Pero pues como para que te sepa más rico, pues no lo cueleses. Ya después de 3 minutos ya se ve diferente la salsita, si ven, ya no se le ve como que el chilito o así. Ya se ve uniforme. Me apagamos y miren. Bueno, sí estaba un poco tibio todavía. Y pues le vamos a echar así, directo al chicharrón. Ya le habíamos apagado, ya lo volvemos a prender. Y le vamos a echar todo, todo generoso. Que no nos quede nada, acuérdense. Somos envidiosos para esto de la cocinada, entonces le vamos a quitar toda la licuadora. Con un poquito de agua si crees que es necesario, si no pues a tu gusto. Depende de qué tan aguado o qué tan espesito lo quieres, ¿ok? Esto es muy a tu gusto también. Y así es como se ve al iniciar esta maravillosa mezcla. Ahorita lo vamos a dejar más o menos, pues a que hierva, más o menos unos 15 minutos que hierva bien. Y luego otros 10 minutitos ya hirviendo, ¿sale? Que hierva y pues a mí me gustaría que se evaporara un poquito más como el caldito. Pero pues si tú no quieres, no pasa nada. Yo porque quiero hacerlo de las gorditas, pues lo quiero menos este caldocito. Pero pues es tu gusto, te repito, te reitero. Pues si ven ya aquí, este, casi no tiene caldito. Entonces ya está por terminarse esta maravillosidad. Mis palabras inventadas de siempre. Ya sé, disculpenme. Y vamos a hacer las gorditas. Bueno, vamos a intentar hacer gorditas. Porque si les soy honesta, a mí me cuesta mucho hacer gorditas. Por esto del relleno, o me quedan muy delgadas, o luego me quedan muy gordas. O sea, pero siempre me cuesta mucho trabajo. Entonces, la vas a aplaudir. O la vas a poner en la prensa y no la vas a aplastar tanto. Ahora sí que es como tú te acomodes mejor. Yo te estoy enseñando aquí como en las dos formas. O sea, aplaudida o en la prensa. Como te acomodes mejor. Si la haces en la prensa, pues obviamente vas a hacer tu bolita. Lo vas a aplastar. No la aplastes tanto como yo la estoy aplastando en estos momentos. Porque la verdad es que después ni pude hacer gran cosa con esa disque gordita. Que más que gordita parecía un sope o no sé. Entonces, pues no. La volvimos a hacer. Volvimos a hacer la bolita. Y demás. Pero bueno, ya después vas a ver el resultado final. A ver qué tal. Si me salió o no. Hagan sus apuestas. Comenten, comenten. Y pues vamos al segundo intento. A ver qué tal. Ya no la aplasté según yo tanto. Y pues quedó mejor o menos peor. Pero a ver. De todas formas, tú intenta no aplastarlo tanto. Porque pues yo ya te dije. Yo ya vi resultados. Y pues bueno. Vamos a ponerla en el comal. Ahí se ve el requesón bien rico. Tenía la idea como de ponerle salecita. Pero pues ya no. Y ahí se van haciendo. Acuérdate que cuando son tortillas o eso. Lo pones en el comal. Unos cuatro segundos y ya. La volteas. Y esperas a que estén así como los quemaditos. Y luego lo volvés a voltear hasta que esponje. Y pues ahí van. Ahí van. Ahí va el chicharroncito. Lo tenemos al lado para que vean que todo se está haciendo en el momento. Chicos y chicas. Todo en el momento. ¿Ok? Yo lo volteé con la espátula. No porque me queme la mano. Hace rato vieron como volteé los chiles. Sino porque luego se me quedaba media pegada la tortillita. Y pues así más fácil. Para que no se me pegara. Y ya pues ahí van quedando. Y aquí está el chicharron listo. Ya está apagado. Y pues vamos a hacer el primer intento. A ver si se logra hacerla gordita o no. ¡Uy! ¡Qué nervia! La verdad es que... A ver. Les digo no les digo. La verdad es que no se logró. No se logró. Se me rompía y se me rompía. Creo que quedó muy delgada. Pero bueno. Entonces decidí pues hacer servido. Sí. Me antojó primero a ver. De hacer las gorditas rellenas de chicharrón prensado. Pero pues no pude. Entonces hice el servido. Y ya obviamente la tortillita por un lado. Que para hacer tortilla estaba muy gruesa. Pero para hacer gordita estaba muy delgada. Entonces pues bueno. No pasa nada. Lo importante es que se disfrutó. Que fue hecho a mano todo. Bien rico. Bien delicioso. Les dimos otra calentadita. Porque pues en lo que intentaba hacerlas. Pues se me enfriaron. Y pues no. Así no está chido. Tienen que estar calientitas. Para que sepan más buenas. Y ya. Pues las echamos ahí. Y nos fuimos a comer. Y pues la acompañamos con arroz. Porque pues teníamos arrocito ahí a la mano ya. Que había hecho en la mañana. Y pues ya. Con una salsita verde que también ahí tenías. La favorita de la casa es la de aguacate. Si tú no te sabes esa receta. Pues búscala en mi canal. Ya la tengo. Nada más es cuestión de que la busques. Y ahí la vas a encontrar. Pues muchas gracias por ver. Aquí te dejo un intento gordita al final. Te quiero mucho. Te mando un abrazo. Muchas bendiciones. Y que estés muy bien. Gracias por compartir. Gracias por tu like. Y muchas, muchas, muchas gracias. Por tu tiempo. Bye.